ya ya como vemos como vemos que es tío está caliente de un lado esta es una calle salió caliente todo lo lleno es que es bueno es que es bueno es bueno es bueno caliente con los quemados ¿Qué hay esto? ¿Cómo se llama? Pepa Ahí vamos a mandar a ti Julia a vender Yo voy vos ¿Tú no crees que no voy? Tiene que poner un bolado de esto para... Una tabacha Una tabacha Una de metal Para que vaya No vaya También Si crees Pepa, pepa Acora, acora Ahí ya tené Vamos a quedar más Vamos a quedar más Vamos a quedar más ¿Por qué no quieres salir? Sí Cuando... Cuando enfermo ¿Y por qué le decías eso, tío? No quiero... No me acabe enfermo Te hecha de ver Te hecha de ver No puedes ¿Qué te sirve? ¿Vos le entendiste? No Pele No Pele Pero ella le entendió No No Mejor yo lo hago, tío Pele Ahora pues Dale Este dime a Lionel Mira de Brain Mirame Mírame Mirer se le quita esta cáscara porque esta cáscara que tiene es lo que pica y es malo para que si Elia, para que si, es malo quien quiere este? vos quita la cáscara a Elia, que le quites la cáscara se cayo deja de cometerlo tío una boca todavía deja yo de nada esta es el calor de poca esta es el calor de poca esta es el calor de poca bueno, ve la otra ve la otra ve la otra, ve la otra y no puedes comerlo después? jajajaj no, aparte tomelo en cada una mira Elia, esta apartando su suya su suya jajajaj su suya esta apartando aparte el metro a mi el que casi nos mira si vamos a cortar más ya va que esta bueno jajajaj es que hay más tío ah? es que hay más si creo que esta todo mhm? esta salió bueno jajajaj esta bueno jajajajaj jajajaj quiero juntarlo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, esperate 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 18, 18, 18, 19, ya? esta pues espérate esta me ha ido mingame papá ya aqui llegamos esta bueno nos seguimos nosotros comiendo vaya pepas pepas ¡Gracias!